Música Hola como estas, hoy día de verte, amor Después de tanto tiempo, sin saber de ti Hola como estas, si que te casaste, que no olvidaste, que eres muy feliz Yo como tu vez, estoy algo más viejo, poniendo tus recuerdos, los que olvidaste aquí Tengo todas las almas, en el aire de cristal, donde son luces escondidas, sol y la música Cuántas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar ¿Por qué me sigo esperando igual de ayer, y nunca voy a cambiar? Y como, bajo el sentimiento, huracán, ejercicio, viene, viene, viene Y como tú ves, estoy algo más viejo, poniendo tus recuerdos, los que olvidaste aquí Tengo todas las almas, en el aire de cristal, donde son luces escondidas, sol y la música Tengo todas las almas, en el aire de cristal, nunca voy a olvidar Tengo todas las almas, en el aire de cristal, aunque son luces escondidas, sol y la música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.